Ok. Yo, güey, traigo el rollo de con el negocio con mi compadre porque, pues, es mi socio. Queremos expandirlo más, güey. Ahorita ya que le cambiamos el nombre, le grabamos cosas al menú, güey. Ese es mi proyecto restaurantero. Sí, güey. ¿Tenías un restaurante antes? ¿Es lo mismo? No, yo chambeaba. Ah, chambeaba. Y siempre me gustó la cocina, güey. Ese es mi proyecto restaurantero, güey. Mi proyecto artístico es La Piedra Filosof Rap y, pues, yo como host. Igual yo sé que si algún día, Magiette, en un futuro, güey, me tenga que ir de Culiacán, güey, porque voy a hacer host en muchos lados, yo sé que a quién dejar aquí y que La Piedra Siga, pues, que no valga verga. ¿Y el restaurante también? Proyecto de vida, güey. Pues, mi familia, güey. La familia que voy a formar, güey, a la verdad. Así como Vegeta, pues, cuando... Que forjó a su familia casi, que no tenía pensado ese rollo. Y, pues, el vato ahí está. Al pie del cañón siempre estuvo en todos los capítulos cuidando a Trunks. A gusto con el Trunksito. Ajá. Entonces, pues, esos son mis proyectos, güey. Echarle ganas, güey. Hacer lo que me gusta, güey. Hacer lo que me gusta y hacer lo que sé hacer, güey. Y, pues, va de la mano, güey. Si sabes hacer las cosas, es porque te gusta. Sí. Y cuando te gusta hacer las cosas, es porque las sabes hacer, pues. Entonces, yo... Y si no, aprendes a hacerlo. Ajá. Entonces, yo tengo... Yo tengo la vara alta en mi cabeza, güey, de mí. O sea, yo no... Yo no tengo la palabra fracaso, güey. Le tenía mucho miedo antes, güey. Mucho miedo, güey. ¿A qué? A fracasar, güey. Por eso subía videos, güey. Y después de un año no dejaba de subir. Sí, sí. O sea, te lo juro, güey, que si yo sé que se le hubiera continuado los videos, güey. Ahorita fueras otro roger. Neta que sí, güey. Pero... Pero capaz no freestyleabas, pues, o sea... Ajá, pero... Es el camino que se fue haciendo solo, güey. Pero todo, güey... Pero si te limitabas. Todo su tiempo, güey. Son las cosas, güey. Todo su tiempo, güey. Los tiempos son perfectos. Ajá. Yo tengo una palabra bien clavada, güey, que es la paciencia, güey. Si eres paciente, es lo mejor que te haya... ¿Crees que en el seminario te hayan inculcado eso, madre? Sí, güey. La paciencia, pá. Y una vez, güey... Y te lo juro, güey. Una vez, güey, yo quería dar las hostes ya. Pues, yo quería dar la comunión, güey. Porque, según yo, otros morros ya lo hacían, pues... Y cuando yo... Y tú te harías más, ojalá. Ajá. Y me dijo un padre, el padre Morlo, güey. Me dijo el padre así, güey. Paciencia, mi hijo. Todo su tiempo, mi hijo. Lo va a tocar así, güey. Y esas palabras, güey, me quedó bien grabadas, güey. Paciencia, coma. Todo su tiempo, güey. Y te lo tatuaste también, güey. No, no. Me lo voy a tatuada. Fíjate, la verdad es cierto. ¿No tienes tatuada la piedra filo cerrada por ahí? Sí, güey. ¿Dónde? Aquí. Aquí está lo... A la madre. Piedra filo cerrada. Wildement. Y aquí tengo los tulipanes de... Tulipanes. ¿Del tulipano? Sí, se llama el barrio. Y la fecha de mi mamá y todo el pedo. Pero sí, güey. Y así, güey, o sea, es el proyecto que tengo de vida, güey. El proyecto de vida es echarle ganas, güey. O sea, si te quieres dedicar a la hosteada, pues... La neta, sí, güey. Y a lo que... Pues lo que Dios mande, güey. Sinceramente, lo que Dios me ponga enfrente, güey. Si Dios me puso a la Paulina, que pues es mi novia, güey. Y... Pues, o sea, nos puso una bebé, güey. Es por algo, güey. ¿Sabes? Es porque a lo mejor mi camino, pues, ya está marcado, güey. Y mi mamá... Es formar una familia, güey. Sí, a lo mejor fue el punto de anclaje, güey. Sí, mon. Y, güey, ¿sabes qué? Aquí ya tienes que hablar el rollo sí o sí, güey. Ah, güey, güey. Y luego agarrar por las buenas, güey. La neta, yo no me arrepiento de nada, güey. De que mi morra haya dicho... Ah, sí, vamos a tenerlo. De cosas así, o sea, digo... Ah, no, sí, güey. Son cosas perras, pues. Son cosas perras que tienen que pasar en la vida, güey. O sea... Sí, pues, igual es Dani, güey. Ya también tiene una hija. Bueno, él sí la planeó, pues. Ajá. Pero sí, o sea... Él dice que hubo un antes y un después, pues, desde su... Desde su... Desde que se... ¿Qué es Dani, güey? El teo. Danny Flow. Ah, Danny Flow. Y pensé que el teo... No, no, güey. Pero sí, güey. Él dice que desde un inicio, güey. O sea, cuando empezó ese pedo, dijo... No, la neta, te tengo que dar el rollo, güey. Sí, güey. Y maduró un chingo, güey. Y es lo que yo quiero, güey. Antes yo amo a mi morra, güey. Esa morra es bien chila, güey. Esa morra se agarra cura con ella, güey. Yo antes cuando la conocí muchas veces decía... No, esa morra nunca te va a hacer caso. Y la... No, pues, eh. Caliéntala contra la... Me di cuenta que la morra es leña, pues, ley. La morra es barrio, güey. O sea, la morra entiende todo lo que hago. Digo, güey, güey. La morra me entiende lo que estoy haciendo ahorita. O sea, comprende todo, güey. Y es lo que me gusta, pues. Es lo que me gusta de ella, güey. Y al vergarse, güey. Yo sé que vas a ser una excelente mamá de ella, güey. Y pues, yo una excelente papá y todo el pedo, güey.